Tenemos al otro lado del teléfono. Buenas noches, Carlos. Muy buenas, ¿cómo estáis? En primer lugar, felicitarte por esta nueva exclusiva. Sabemos que toda la semana, bueno, casi todos los días nos está sacando exclusivas, pero yo creo que lo que has sacado en Ocoy Diario esta semana sobre la financiación de Podemos, pues clama al cielo, ¿no? Clama al cielo, no, totalmente, porque tiene todos los visos, y además así fue comentado, uno de ser evidentemente real, porque quien entrega la documentación es un exministro mano derecha, exministro de finanzas mano derecha de Hugo Chávez en aquel momento, que además luego casualmente esta persona pasa a ser el presidente del Banco Alba, si recordáis, qué casualidad, el banco al cual le carga los famosos 425.000 euros, monedero por el informe fantasma que nunca llega a aparecer. Bueno, pues esta persona habla directamente y va desglosando todos los pagos que recibían, cómo se realizaban, quién los percibía y quién los tramitaba, es decir, la información viene directamente dentro de Venezuela y de una persona que en aquel momento no era sospechosa de nada. En estos momentos esta persona es un testigo protegido, lo protege la DEA, la agencia antidroga norteamericana, y en estos momentos está como testigo protegido de la Interpol, precisamente por el valor de este tipo de declaraciones. Carlos, esto ya había ya claras sospechas de que Podemos, además todos sus dirigentes habían sido asesores del gobierno de Hugo Chávez, son responsables directos de lo que está pasando en Venezuela, pero además hay una cosa muy sospechosa, esos 7 millones de euros que la Fundación CES recibe que luego inmediatamente, cuando se forma Podemos, todos salen de esa fundación. ¿Dónde fue ese dinero de la Fundación CES? ¿Cómo llegó a financiar de alguna forma Podemos? Él, Rafael Isea, el que fuera ministro de Finanzas, lo relata en esos documentos, que además los entrega porque hay una delegación de la Policía Española que acude a entrevistarse con él cuando ya es testigo protegido y está en Estados Unidos y le entregan esa documentación. Pero hay que recordar que además esa documentación está entregada directamente a la Interpol, o sea, eso lo ha dicho directamente ISEA, es decir, se la ha entregado a la Policía Internacional por la posible existencia de un caso de corrupción internacional. O sea, estamos hablando de cosas muy graves. Y él, en esas explicaciones de qué era lo que ocurría con este dinero, lo dice abiertamente. Dice, nosotros entregábamos, en concreto, 7,16 millones de euros y lo entregábamos a la Fundación CES. ¿Quién estaba en aquel momento en la Fundación CES como receptores del dinero? Cita a dos personas. A Pablo Iglesias, y a Juan Carlos Monedero. ¿Qué se hacía con ese dinero? También lo explica ISEA. Dice, una parte, dice, es verdad que era por las labores de asesoría que desarrollaban para el Gobierno venezolano, para el Gobierno de Hugo Chávez. Pero, y lo dice él expresamente, se incluía dentro de ese dinero un segundo fin, que posiblemente incluso estaba conectado con el primero. El segundo fin, ¿cuál era? Crear un partido a fin al chavismo en España. Lo cita expresamente. Bueno, si las personas eran Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, si se entregaba dinero desde Venezuela, si se entregaba a través de la Fundación CES, en cuya fundación formaban parte o estaban en los cargos más importantes Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias, y les pidieron formar un partido a fin al chavismo, y unos meses después surge Podemos. Hombre, yo, no sé, me pondrá los calificativos de fake que quiera el señor Pablo Iglesias, pero cuando huele a queso, sabe a queso y parece un queso, es complicado que no sea queso. Entonces, esto tiene toda la pinta de ser lo que es. ¿Cuál es la cuestión? Vamos a ver, todo este material fue entregado a la Interpol, fue entregado a la DEA, evidentemente la policía norteamericana tiene interés en lo que tiene, en que esa narcodictadura deje de enviar droga a Estados Unidos. A Estados Unidos, evidentemente, lo que ocurre aquí con Podemos no le importa ni demasiado ni nada, no le importa nada, pero ese material está entregado. A mí me consta que desde el Gobierno legítimo venezolano, es decir, el de Guaidó, y desde la presidencia del Tribunal Supremo legítimo de venezolano, donde está Martín Tortabún, me consta que esta información ha sido puesta también en conocimiento de la Convención de Palermo de lucha contra la corrupción internacional. El problema es que todas estas Cortes, tanto la americana como la Corte Internacional, de momento no tienen un gran interés en lo que ocurra en España. Entonces, de eso se puede estar beneficiando Podemos. Es decir, toda esta información, que es muy relevante y que nosotros la estamos desvelando, está en estos momentos en sedes internacionales, en Estados Unidos, ha acogido a la Convención de Palermo, pero no ha sido trasladada penalmente a España. Entonces, aquí hay un pequeño problema, un pequeño problema temporal. La figura delictiva en España, regulada en el año 15, en 2015, sobre lo que es la financiación ilegal considerada como delito en España, para empezar, se incorpora en ese año 15. ¿De cuándo estamos hablando aquí? Estamos hablando del año 14, que es el año en el cual se funda Podemos, 2014. ¿Qué ocurre? Que los comportamientos penales, los tipos penales, no pueden ser retroactivos, por una pura definición de Estado de Derecho, de Estado garantista, esto ocurre en todos los países. Resultado, Podemos, Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y Íñigo Rejón, que también aparece citado en otros de los fragmentos, se librarían porque no estaría establecido el delito de financiación ilegal en ese momento. Ahora, si vamos a cuestiones de moral, si vamos a cuestiones de explicación de qué es lo que ha ocurrido, estos señores que van calificando a todo el resto del universo de los partidos más corruptos de Europa, hombre, oiga, perdóneme, pero hay material depositado en cortes internacionales, hay material depositado en la Policía Internacional, hay material depositado en la Policía Norteamericana, en la DEA, que a ustedes nos retratan de una tesitura y de una caladura moral ínfima. Entonces, todo esto yo creo que tiene que ser conocido. Es una pena y es una vergüenza que esto no haya sido investigado. De una forma más severa, ellos siempre aluden a una supuesta decisión del Tribunal Supremo que rechazó. Vamos a ver, nada de lo que nosotros estamos aportando ahora pudo ser juzgado en aquella causa. Por lo tanto, no es verdad que esto haya sido calificado de que su comportamiento era inocente. Simple y llanamente es un material que está en cortes internacionales y no había llegado. Y, por lo tanto, no lo pudo judicial el Tribunal Supremo. Carlos, hay que felicitarte por esta nueva exclusiva, porque lamentablemente solo es OK Diario el que está sacando estas noticias. Esta noticia tendría que abrir todos los tres diarios, pero ya sabemos cómo están los medios de comunicación aquí en España. Yo, sí, Jesús Ángel, ya a nosotros nos ha tocado en OK Diario el aguantar el chaparrón, que nos llamen de todo, que nos insulten, que carguen contra nosotros. A nosotros, yo se lo digo a toda la audiencia, te lo digo a ti, la verdad es que nos importa muy poco. O sea, nosotros creemos en una cosa que se llama la verdad y creemos en otra cosa que se llama España. Entonces, si hay un enemigo que miente y encima es un enemigo de España, lo tenemos clarísimo. Entonces, sabemos perfectamente que la pelea va a ser dura. Es que también estamos aquí por eso, para que la pelea sea dura y aguantemos. Pues muchísimo ánimo, Carlos. Sabemos que mañana vas a estar aquí con España Cuesta, que vas a hablar de estos temas y de otros que la gente va a disfrutar y, sobre todo, que vas a informar de lo que no se informa en otros lados. Claro que sí, ahí estaremos. No te da ni la más mínima duda. Un fuerte abrazo, Carlos. Un abrazo. No te da ni la más.